¡Suscríbete al canal! Sí, esa misma a la que describís como el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Pero, aparte de todo eso, en las nieves de olivares soy más de 150 años de ensayos, enseñanzas, humanidad, valores, tanto como músicos y como personas. ¡Metas de superación en este mundo de este hermoso arte! El cual logra reunir a un grupo de personas de distintas edades, profesiones y pensamientos con el único fin de transmitir sentimientos, acción, dramas, alegrías, tristezas y emociones a través de mí misma. Después de un largo año y medio de pandemia, estando desgarrados por esta extensa inactividad, volvemos a reunirnos nuevamente con los sentimientos a flor de piel y con más ganas de empezar a ser lo que éramos antes de esta tragedia, la banda de olivares y yo la música. En definitiva, por estas y muchas más razones, en este mismo momento, tengo un nombre propio y apellidos. ¿Qué cuál es? Buena pregunta. Pues soy... Las Nieves de Olivares. Las Nieves de Olivares. Las Nieves de Olivares. Sincronización Andrea Oroz 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 La banda de música de las nieves de olivares os desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!